¿Qué es la vainita esa? Lindy, estamos al aire. Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, como cada sábado de 2 a 3 por acá por sol. 106.5 FM, la más interactiva del país. Un abrazo bien grande a toda la gente que nos sintoniza en toda la geografía nacional y por supuesto a nuestros oyentes fieles en los Estados Unidos que no se pierden esta revista especializada en fitness y salud. Saludo a la gente que también a través de nuestras cuentas sociales conecta con nosotros en nuestra transmisión en vivo hasta las 3 de la tarde. Hoy, pues como el concepto de salud es salud integral y acá nos ocupamos de un poco de cada uno de esos aspectos y por supuesto, estando en la víspera de San Valentín, no podíamos obviar el tema relaciones de pareja. Así que vamos a hablar hoy de un tema bastante manejado en el diario Vivir y es las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas. Yo creo que tú tienes que pagarme hoy por ese tema porque yo sé que tú te has visto en muchas relaciones así, preso, sin poder salir. Tipo Anuel y la colombiana. Yo he tenido buenas relaciones, yo no me puedo quejar. ¿Hay una ruptura así entre los Yairín y compañía? Sí, 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 oficial. Eso vamos a hablar. Señores, estamos en la farándula fitness el día de hoy porque es verdad que sí, hay que hablar un poquito de todo y como estamos en víspera de San Valentín, pues nosotros también queremos montarnos en esa ola y saber un poquito sobre esas relaciones tóxicas, como dice Giselle, y cómo podemos salir de ellas o si realmente se pueden arreglar. Hay una realidad, señores. El tema de las emociones, el tema de lo que uno siente, lamentablemente se transfiere al cuerpo, se transfiere a la salud. Una relación tóxica, una relación de codependencia, te puede causar a ti problemas de apetito, problemas de sueño, problemas inclusive hasta de motivación, de autoestima. Claro que sí, va todo. ¿Verdad que sí, Juan? Sobre todo de autoestima, Giselle. Claro. Entonces, si hablamos de salud física, va de la mano de la salud psicológica y emocional. Por eso el tema de relaciones tóxicas, entendemos que es un tema de salud en general. Tenemos aquí en la cabina ya a nuestro queridísimo Juan Vargas, colaborador, amigo, paño de lágrimas mío, hace como unos 10, 15 años. Y Juan, bueno, tiene más que nada una preparación en lo que es la parte de la psicología, de las terapias, para poder manejar estos temas de familia, de pareja, y más que nada con lo que es la terapia cognitiva, conductual, y la terapia de tercera generación. Juan Vargas con nosotros aquí en la cabina. En Instagram lo podemos buscar como arroba sic, con P delante, p, S y C, punto Juan Vargas, o en las redes de su centro, arroba equilibrio RD. Como les comentaba, Jovan es psicólogo clínico, tiene un enfoque cognitivo-conductual y su máster en terapias de tercera generación. Ya aquí con nosotros, Julie, Rey, amigos oyentes, nuestro tema es cómo salir de una relación tóxica, cómo poder dejar esto que se vuelve hasta un vicio. Juan, mi amor. No solo cómo salir de ella, sino si realmente se pueden arreglar, porque quizá usted se quiere quedar ahí, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver qué recomienda Juan. Y yo creo que lo primero, quizás, antes de hablar de cómo salir de una relación tóxica, primero es identificar cuándo yo estoy dentro de una relación tóxica. Sí, porque a veces no sabemos. ¿A qué tipo de relación le podemos poner este parcho? Porque yo creo que también ahora mismo se le llama tóxico, quizás, a todo lo que nos... Es verdad, está de moda la palabrita. Juan, bienvenido. ¿Qué sería una relación tóxica? Gracias. Te mando ahorita la receta, que eso está muy alto, lo que te está viviendo. Ok. Señores, estamos hablando de un tema colateral, pero mientras tanto vamos a hablar aquí de relaciones más que tóxicas disfuncionales. Lo que pasa es que el tema que se popularizó fue la relación tóxica, pero lo que realmente es el término que se utilizaría en la parte de las salud mentales, son las relaciones disfuncionales, y como dice la palabra, relaciones que no funcionan. ¿No es similar el término entonces a tóxica y disfuncional? No, porque lo que pasa es que socialmente se le atribuye otras cualidades a lo que son las relaciones tóxicas. Y vamos a ver qué es tóxico y por qué se dice de esa manera. Se le llama así porque es algo que te hace daño. Y es algo que a ti como individuo no te hace bien. Como dice la palabra, ¿no? Envenena. Vamos a decir. Bueno, desde ese punto de vista, pero de la parte de vista científica, de la parte de vista psicológica, se le dice que son relaciones disfuncionales, en donde los individuos que componen esa relación no saben integrarse y su dinámica está alterada y no le hace bien. Juan, creo que has dicho algo muy importante, quizá para establecer diferencias. Juan, el vivo. Cuando uno dice una relación tóxica, normalmente esto tiene la connotación de que esa persona con la que estás es nociva para ti. Puede no ser golpes, golpes físicos o emocionales, porque lo tóxico tiene mucho que ver con esa carga emocional de esa persona, esa insistencia, esa carga emocional. Como que lo tóxico tiene que ver con una persona que es nociva para mí, que tiene conductas incómodas para conmigo. Pero cuando es relación disfuncional, probablemente los dos individuos estén sanos y no tengan ningún problema ninguno, no estén haciendo nada mal, solo que su manera de proceder cada uno no es compatible. El típico incompatibilidad de carácteres. Entonces, son como dos mundos ahí, quizás. Te voy a traer a tú la próxima vez. Respondiendo a tu pregunta, fíjate que para poder determinar lo que es una relación disfuncional, tenemos que partir de lo que es una relación que funciona. Y para nosotros tener entonces un parámetro de medir incluso nuestra relación. Lo primero es que toda acción que voy a tomar va a ser para aumentar mi calidad de vida. Si la relación en la que estoy no aumenta mi calidad de vida, pues entonces me tengo que revisar si estoy en una buena relación de pareja. ¡Wow! Eso es lo primero. Y lo más importante aquí es que las personas tengan capacidad, primero, de entender que estamos en una relación de reciprocidad. Si tu relación no tiene esa característica, que no hay una reciprocidad, pues entonces comenzamos mal. Porque la reciprocidad nos ayuda a entender que lo que tú me vas a decir es tan importante como lo que yo voy a decir. Y tiene la misma validez. Entonces, si no hay una reciprocidad, no hay una buena comunicación. Y la comunicación es la base de una relación que funciona. Y luego, esa capacidad de poder colocar sobre la mesa los conflictos para luego solucionarlo. Pero, ¿cómo yo puedo solucionar una situación cuando hay una jerarquía en donde la opinión de otros es la más importante sobre la mía? Entonces, ahí comenzamos mal. Ahí estás diciendo tal vez una relación en la cual el otro miembro es narcisista, fue egocéntrico. No, lo que pasa es que nuestra cultura, la cultura latina y principalmente la cultura de República Dominicana, nos ubicamos en nuestro contexto, nos educaron para tener relaciones disfuncionales. ¿Cómo así, Juan? Explícate eso, porque no entiendo realmente todo el mundo lo que quiere es tener una pareja que lo... Sin embargo, nos educaron para eso, para tener relaciones disfuncionales. Disculpa que te interrumpa. Ahora que dices eso, Juan, llega a mi mente, no sé si es por mi entorno o mi suerte, pero yo no he visto una relación funcional a mi lado. En familias, en personas amigas, ¿qué te digo? No. Así que yo pueda decir, esa es una relación completamente funcional, no. Lo que pasa es que, y voy a decir algo que quizás caiga mal, lo que pasa es que socialmente la religión también afecta en la forma en cómo nos vinculamos románticamente con nuestra pareja, porque partimos de que uno de los miembros es la cabeza de la casa. Y que hace la cabeza pensar, y que hace el resto del cuerpo ejecutar. Exacto. Entonces, estamos hablando de una relación disfuncional, porque es de imposición. O sea, que para ti lo que dice la Biblia, que el hombre es la cabeza de un hogar, es algo disfuncional. Bueno, desde el punto de vista... Desde el punto de vista... Eso es por lo que él dijo. A ti te gusta el can. A ella me gusta el can. A ella me gusta la controversia. Y más un país nuestro, que es muy católico. Exacto. Yo parto de lo que está en la evidencia científica. No pueden haber dos cabezas, Juan. ¿Cómo? Ok, es que lo que tú estás diciendo, que no pueden haber dos cabezas, estamos hablando de que no pueden haber dos personas que puedan negociar, sino imponer. Y las imposiciones es violencia. Y es el caldo de cultivo para la desigualdad. Y la desigualdad es la mata de la violencia. Claro, y cuando a ti te imponen, tú no puedes estar feliz. Imagínate que tú... No, usted no va porque yo lo dije. ¿Y quién soy yo? La cabeza de la casa. Usted no piensa. Yo pienso por ti. Y usted simplemente es la dama obediente. Ejecuta. La que ejecuta lo que el Señor te manda hacer. Pero hay muchas mujeres que están muy felices en ese rol, déjame decirte, Juan. Porque social... No, yo creo que está más acostumbrada que feliz, Raymond. No creo que estén felices, porque si no no tuvieran... Pero muestran mucha inconformidad cuando no tienen un tipo que la lidera. Lo que pasa es... Cuando no sienten que el tipo de cabeza... Creo que eso ha cambiado mucho. Si partimos de lo que dice la ciencia sobre lo que son los esquemas mentales... Yo soy muy técnico a veces. Pero se necesita... Tira tus términos técnicos y lo aplatana de una vez. Lo que pasa es que para poder hablar de estos temas hay que hacerlo desde una fuente bibliográfica para tener un sostén científico. O sea, el terapeuta no puede hablar de lo que piensa, sino de lo que está ya preestablecido, como lo que dice la literatura. Documentado. ¿Está comprobado o no que en una relación alguien pueda tener mayor jerarquía? O sea, si una persona tiene mayor jerarquía que la otra, no sirve como una manera de mancuerna, como de, ok, tú te encargas de tomar ciertas decisiones, yo ejecuto, o yo estoy en un rol más pasivo, tú activo, pero siento que la dinámica de pareja tradicional funciona. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú buscas en una relación de pareja? ¿Un papá o una mamá? Porque para eso están tus padres. Entonces, tenemos que partir... Pero nosotros que tenemos hogares con pareja todos... No, pero es que tú no tienes que esperar. Tú no puedes esperar que sea la otra persona que te mande las pautas. Porque partimos... Y aquí comenzamos desde una postura saludable y es lo siguiente. A mí me gusta usar la palabra compañeros. Personas que se acompañan en la vida y se eligen para un proyecto de vida. En donde ese proyecto de vida tiene que tener una particularidad importante. Que mis metas y tus metas sean similares. Que tus objetivos y valores sean similares. Porque tú no puedes estar con una persona que disuana contigo. Porque entonces vas a estar peleando para mordear a esa persona lo que tú quieres. ¿Por qué tú entonces no buscas una persona que va a favor de tus objetivos y valores? Y a partir de allí comenzamos a tener una relación saludable. Estoy totalmente de acuerdo con Juan. Y realmente... Y por eso hay tanta gente sola. Bueno, pero hay gente sola. Porque la gente no busca eso. Eso es lo que debe ser. Pero normalmente lo que busca una gente en la pareja es el librito de lo que se supone que debería. Y eso está lleno de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que a ti verdaderamente te... No, es que buscar una gente alineada con lo que tú tienes en tu cerebro es casi imposible. Es que no estamos hablando de que esté alineado una persona que tenga un sistema de valores similar al tuyo. Hablamos de similitud. En lo que es la totalidad en ciencias no existe. Por ejemplo, hablamos siempre de probabilidades, no de certezas. Porque la ciencia todo el tiempo cambia. Por ejemplo, imagínate que tú buscas una persona que tiene planteado irse para Canadá y tú tienes planteado hacer tu vida en República Dominicana. Ya hay un tema. Imagínate una persona que, por ejemplo, es católico y la otra persona es agnóstico. Pues entonces ya ahí comienza una confrontación. Entonces, si usted pertenece a un tipo de religión, búsquese un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia que tenga un sistema de valores parecido. Entonces, y lo que pasa es que también tenemos que diferenciar. La gente idealiza las relaciones románticas. ¿Por qué? Porque elegimos a la persona por la atracción física. Y la atracción física no necesariamente esa persona está alineada con tu sistema de valores. Está alineado con lo que está alineado y cómo se ve. Y lo que se ve está sujeto a cambio. O sea, que tengo que buscar una gente que no me guste, pero que esté alineado a mi sistema de valores. Que te guste su cerebro, Giselle. Tú eres muy radical. Yo pienso que la gente tiene que saber qué es lo más importante para cada cual. Si para usted, en la balanza, lo que pesa más es una tipa que te guste o un tipo que te guste siendo una mujer. Eso es lo que pesa más en la balanza para ti. ¿Tú crees que con eso eso compensa el resto? Pero si lo que tú buscas es más afinidad, entonces tú le vas quizá a bajar al parámetro físico y le vas a dar más valor a la afinidad. Ahí estoy totalmente. Pero si en 100 se ve súper, súper, súper y es idéntico a mí en afinidad, o sea, creo que es mucho pedir. No, no es idéntico, Rey. Es que lo que Juan entiendo yo y lo que yo me he aplicado en la vida es alguien que tenga valores similares a los tuyos, que tenga metas similares a las tuyas y que tú entiendas que ustedes se puedan acompañar a hacer un camino juntos. Entonces, es decir, yo acepto las cosas que quizás no me gustan de ti, pero entiendo que tienes mucho más cosas buenas. Pongo en la balanza, tienes mucho más cosas buenas y afines a mí. Entonces, obviamente, entiendo que estoy haciendo una buena elección por ahí. Las cosas que no me gustan de ti, pues, son soportables. Vamos a decir que esa es la clave. Antes de que no me crucifiquen, voy a decir algo. Me voy a llevar tu teléfono porque uno se ve muy lindo en la cámara. Lindis, eso tiene un nombre específico. Y se llama filtro. Eso es el lento. Filtro le llamo. ¿Tú alguien de esto era? Ella lo que se tiene que dar es un curso, Juan. A mí me da brega este programa con Juan, porque nosotros estamos en otra cosa. No, ellos tienen un universo paralelo. Ahora bien, para que no se malinterprete, ¿hay una pausa ahora? En unos momentitos, pero también el tema que dijiste, que estamos educados para tener relaciones funcionales, eso me gustó mucho. Antes de irnos nosotros a la pausa, yo tengo que aclarar porque no quiero que digan que Juan vino a inventar. Dijo Juan que aquí no saben educar. Lo primero es que, ¿por qué hablamos y por qué, desde un punto de vista científico, desde mi experiencia como terapeuta, digo que nuestro sistema social educa parejas disfuncionales? Primero porque parte de la desigualdad, por ejemplo, en República Dominicana vemos relaciones muy violentas, por eso principalmente la desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, es asumiendo de que una persona heterosexual que elige una mujer o un hombre... O homosexual también. Sí, pero en este caso, lo voy a contextualizar... El paradigma es más como lo de heterosexual. Esta relación heterosexual, en donde está construida por una mujer y un hombre, en donde se le ha educado al hombre para ser una persona más flexible sexualmente, más abierto con su sexualidad, con la expresión, y a la mujer más... Más promiscuo. Más reprimida con su sexualidad, en donde el valor de la mujer está asumido y está registrado de cómo sus genitales están también, o de lo que hagan con sus genitales. ¿De cómo están? Sí, claro. De que si la mujer es virgen o no. Tú vales si el Imen todavía está... Y ojo, mujeres, que hay personas que nacen sin Imen. ¿Y todavía eso se... Los hombres... Claro que sí. Ese tema del Imen es importante todavía. Tan jóvenes que están empezando la sexualidad a las niñas. Eso es ridículísimo. Eso es ridículísimo. Lo segundo es que... Pero se ve todavía. Esa imposición, en donde el hombre, el que tiene la razón, y la mujer, es entonces la que ejecuta. Mira, tú tienes que edificar tu casa, y para edificar tu casa, tú tienes que anularte prácticamente. Eso lo dice la Biblia también. Pero aquí estamos hablando de un lenguaje científico. Y lo estoy contextualizando como psicólogo, no como pastor. Porque no lo soy. Claro. Entonces tú entiendes. Pero mira, es importante saber que parte desde allí es una creencia divina, y el país se rige un poco por esas creencias. Entonces es muy importante, porque de allí es la raíz de todo lo que la gente cree y cómo se comporta y cómo se relaciona. Claro. Porque si la Biblia dice que yo debo hacerlo de tal manera, entonces ¿quién soy yo para contradecirlo? Y ahí terminamos cayendo en ese mismo formato de relaciones disfuncionales. Entonces, para que sigamos con esa misma línea y tenga un espacio de coherencia a la conversación, hablamos de que la desigualdad crea espacio de violencia y anula el espacio de la comunicación, por lo tanto, un diálogo basado en solución de problemas no se va a dar. Ahora bien, tú me estabas diciendo, pero, y dos cabezas chocan. Mandando los dos. No es que vamos a mandar los dos, es que nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo. Ok. Y desde ese acuerdo que tú y yo llegamos, ese consenso en donde es válido que uno de los dos no esté de acuerdo con algo, pero con eso que yo no estoy de acuerdo no me afecta ni físicamente, ni mi moral, ni mi autoestima. Exacto. Si te afecta físicamente tu moral y tu autoestima, pues estamos muy mal. Claro. Y estamos promoviendo un sistema de violencia. Y si no te afecta, entonces cede porque al final si no te hace daño, porque insisto en tener la razón con ese tema. Si no me hace daño, una taza de café no te hace daño. Es el exceso de esas tazas de café. Exacto. Y así mismo pasa cuando nosotros cedemos. Esa negociación es para eso, para poner y establecer los límites y saber la jerarquía de la importancia que tiene ese proyecto de vida. Por ejemplo, una persona que te impone su infidelidad, que tiene que aceptarlo. Y que tienes que aceptarlo. ¿Cómo va a ser eso? Y que tiene que criar el muchacho. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es una relación basada en amor ni en respeto. Esclavitud. Y hablamos desde el respeto y la dignidad humana. ¿Dónde queda la dignidad humana? O sea, ¿cómo va a ser que para yo poder sostener un proyecto de vida tengo que renunciar a lo más valioso que tiene el ser que es su dignidad? Sin dignidad, que es el principal derecho humano, se desmorona, laiza a la persona y al mismo tiempo pierde su capacidad de ser persona. Juan, antes de la pausa, desde el punto de vista psicológico como especialista, el tema de la desigualdad viene por el tema, dado por el tema económico. Es decir, si yo como hombre pongo más dinero o te mantengo, entonces por ahí es que yo siento esa sensación de que puedo mandar ser violento. O sea, todo baja a lo que es dinero al final. Son constructos filosóficos y vamos a ver qué es el dinero. El dinero es poder. Simplemente, entonces, si nos educan en esa desigualdad donde el hombre es el que manda y la mujer ejecuta, ya estamos dándole un poder incluso sin dinero. Claro, es muy cultural eso en nuestro país. No solamente el dinero, es que te crían a ti para que tú seas el ama de casa, para que tú ejecutes, como dice Juan, y tú eres el ama de casa. Aunque tú pongas igual de dinero en la casa. No importa. Es que no se basa, no se tiene que ver con el dinero. Incluso al final tú aportas la misma cantidad de dinero, pero quien decide cómo se usa, entonces, es la figura masculina de esa relación. Eso es verdad. O sea, que no es el tema de dinero, va mucho más. Va, eso, el dinero es la superficie muy ligera de un problema mayor que es cultural. Bueno, con esa sentencia vamos a hacer una pausa antes de la misma. Nuestro especialista está disponible en su centro arroba equilibrio rd. Juan, de lunes a viernes, ¿verdad que sí? De lunes a viernes de dos a ocho de la noche. Yo no trabajo en la mañana, yo duermo. Como debe de ser. El seguro está claro, señor. No es morning press. Pero también tiene otros profesionales allá que sí están en la mañana. Exacto. Entonces, si quieren hacer cita en la mañana o en la tarde, pueden hacerlo a través de arroba equilibrio rd en Instagram. ¿Algún teléfono, Juan, para citas a partir de lunes? Que llamen. Me lo aprendí. Ocho cero nueve ocho sesenta ochenta y siete noventa y siete. Oye ahí. Llegó temprano hoy, me llamó aquí, óyeme, de verdad. Vamos a la pausa, volvemos con más sus preguntas, tanto por las redes como por teléfono. Vamos a compartir los contactos para que puedan hacer esta dinámica con nosotros al aire. Volvemos con más Radio Fit, cómo dejar una relación tóxica. Yeah. Yeah.